Muy buenas a todos, bienvenidos a Bolsa Free, bienvenidos a un nuevo repaso semanal, como siempre con buenos valores, con buenas tendencias y en esta ocasión varios valores interesantes que están en zona de soporte o muy cerquita de ella y que podrían ser zona de opportunity si tu metodología te lleva a esa compra. Así que mucha precaución, estamos muy atentos porque ya digo hay valores realmente interesantes un poquito de todo porque el mercado pues está como está, hace un año, año y medio, dos años pues salían valores como churros obviamente muchos valores daban oportunidad de compra, muchísimos de ellos rentabilizaban de una forma muy rápida pero ahora ya pues estamos llegando a ese punto de realidad, ese punto de realidad donde no todo es tan fácil y donde las empresas han de sudar para demostrar que son buenas y que van a ser buenas en el largo plazo. Empiezan con los, o a salir profit warnings, empiezan a ver pues bueno pues diferentes mandatarios de las empresas pues que ya no lo empiezan a ver todo tan claro, obviamente tenemos la inflación disparada como hemos visto la semana que viene, semana súper interesante con esa hora bruja, con esos, bueno veremos a ver esa nueva subida por parte de la FED, veremos un poquito cómo evoluciona todo el mercado pero la verdad es que estamos en momentos de muchísima paciencia y de muchísima precaución, por eso digo valores que lo están haciendo bien, otros que están en zona de soporte que debe ir muy contigo si te gusta invertir de esa manera, ¿vale? Obviamente los valores que estén en soporte que te puedan dar esa zona de opportunity han de ser desde mi punto de vista valores que en el largo plazo lo hayan hecho muy bien, valores que hayan demostrado en varias ocasiones que son capaces de aguantar una crisis, ¿de acuerdo? Que son capaces de aguantar caídas de los índices de 30, 40, 50, 60% y entonces a partir de ahí podremos hablar de esas empresas como empresas que te pueden hacer pues una cartera fiable en el largo plazo, valores que lo estén haciendo muy bien, muy bien en un larguísimo plazo y valores que sepamos que van a responder, ¿de acuerdo? Ante pues cualquier prácticamente incertidumbre que haya en el mercado. Actualmente la incertidumbre más clara pues estamos en esa subida de tipos, estamos en esa inflación totalmente disparada, estamos en esos niveles de empleo pues que obviamente Estados Unidos ha recuperado bastante bien, parece que en ese sentido pues hay fortaleza, ¿de acuerdo? Con su dólar ahí dándolo todo también y luego pues estamos aquí en esta parte de Europa donde pues parece ser que los bancos centrales van un poquito más como siempre a pie cambiado, van un poquito más a ver lo que hacen en Estados Unidos para luego ejercerlo aquí en Europa y entonces pues igual vamos siempre un poquito pues detrás de lo que hace el gigante, ¿no? En este caso el tiburón sería Estados Unidos que es donde también obviamente están las empresas más grandes del mundo y luego pues sería ese minorista por decirlo así pues podría ser lo que sería Europa y luego, ¿vale? Pues si rizamos un poquito más el rizo pues vendría ese inversor pues que es el novato, es el que cree que todo lo hace bien cuando en realidad no hace nada bien, es ese inversor pues que está empezando y ya se las da de algo, pues bueno eso rizando el rizo pues podría ser España, ¿no? Tranquilamente un país donde cada vez hay más deuda, donde se creen que todo lo hacen bien, donde encima sacan pecho diciendo que están haciendo lo mejor que Europa, donde se creen que diciendo que la guerra pues se ha sido la causante de todo, ya todo el mundo se lo va a creer y no pasa nada y entonces pues bueno sería ese ya pues novato, ¿no? Por decirlo así, también hay que decir que tienen su parte de razón, ¿no? Su parte de hacerlo bien. ¿Por qué digo esto? Pues porque obviamente ellos están diciendo, ellos están mintiendo descaradamente, ellos están vendiendo los motos pues de una forma totalmente, bueno, pues sin máscara, sin cortarse ni un pelo y realmente aquí no pasa nada. El ejemplo más claro pues sería, por ejemplo, la gasolina, ¿de acuerdo? La gasolina está a unos 70, un 80, todo el mundo manos a la cabeza que la gasolina está muy cara. Dijeron que nos hacían 20 céntimos de descuento, es decir, nos vendimos por 20 céntimos de absoluta basura, ¿de acuerdo? Bueno, pues dejémosla ahí si acaso para no tirar más y entonces ahora pues nos encontramos que ya tenemos la gasolina pues por encima de 2 euros y no pasa nada. Nos hicieron 20 céntimos de descuento a 1,70, 1,80 y ahora pues tenemos la gasolina a 2 euros, no hay descuento de ninguna clase, las calles no pasa absolutamente nada, no hay quejas de ningún tipo, no hay, bueno, pues eso, autopistas por los transportistas pues que estén cortadas, que estén ardiendo, que estén impidiendo que llegue absolutamente todo el alimento, si hace falta, ¿vale? Y el mercado va por un lado y lo que sería el gobierno español pues va por otro y lo mismo se está riendo de nosotros pues en nuestra cara. Así que, bueno, pues ese mini símil, ya sabéis que me intento alejar del ruido lo máximo posible, pero sí que es cierto pues que ya hay veces que, bueno, pues tenemos todos cara de tonto, si no tenemos cara de tonto, pues obviamente nos la hacen parecer o nos la pintan y nos lo creemos y aquí no pasa absolutamente nada. Igualmente, invito a quien quiera, si alguien quiere, pues eso, charlar más sobre este tema, o sea, en algún vídeo, hacer algún space en Twitter, alguna cosa, pues yo estaré absolutamente encantado de colaborar porque creo que, al igual que muchos, pues esto ya está bastante el gorro de nuestros políticos, obviamente, y por otro lado, pues igual, ¿no? A nivel de autónomos también, por decir algo, estamos, ¿vale? Por poner otro ejemplo, pues a nivel de autónomos, pues también están metiendo sablazos realmente espectaculares, a ver cómo van a acabar saliendo, ¿no? Y bueno, y aquí no pasa nada, las calles pues totalmente tranquilas, todo el mundo deseando pues que ya empiece, no sé, ni si hay Eurocopa este año o no, o hay alguna historia de estas, o va a haber, o qué, o cuándo, pero bueno, pues todo el mundo, eso, mientras tengamos fiestecilla por aquí, por España, y tengamos la cervecita, podamos ir al bar y tengamos, acaso luego si hay fútbol, alguna cosa de estas, pues ya está, no pasa absolutamente nada y tiramos para adelante. Así que, bueno, pues básicamente, está muy mal a nivel general la economía, con esa inflación desbocada, con esa impresión de dinero que se ha hecho a mansalva, ahora empezamos con los recortes, empezamos con el Euribor, por ejemplo, por aquí, pues que ya está en ese más 0,50, más 0,50 y algo, así que veremos cómo se sale de esta, veremos a ver, pues aquellos que se hayan puesto un poquito hasta el cuello, cómo van a acabar saliendo cuando suban esas hipotecas, aquellos que han tirado más de la manga, de lo que debieran, pues también a ver cómo van a acabar tirando, y espero, pues que, no sé, de alguna forma, se cierre pronto ya esto, o se frene pronto, más bien, y a partir de ahí, pues veremos un poquito cómo evoluciona. Por lo tanto, el tiburón, Estados Unidos, el minorista sería Europa, y el novato, por decirlo así, pues sería España, pero ya digo que lo hace muy bien, sería un novato, vende humos de estos, pues que enseguida coge seguidores en Twitter, que enseguida pone una cosa y le ríen la gracia, porque bueno, pues eso, aquí estamos igual, le ríemos la gracia a nuestro querido Estado español, y a partir de ahí, pues nada, las veremos venir, veremos cómo se siguen riendo de nosotros, cómo están sentados en sus sillas la mar de calentitos, cómo siguen cobrando, cómo se siguen subiendo el sueldo, cómo siguen teniendo dietas, cómo siguen teniendo vehículos oficiales, cómo siguen teniendo un montonazo de escolta, cómo siguen viajando, pues por ahí no pasa absolutamente nada, cuando luego te intentan dar lecciones de, pues eso, de que has de ser ecológico, de que has de reciclar, de que has de hacer tú mil cosas, y ellos, pues obviamente hacen absolutamente lo contrario, y entonces, pues así estamos, la verdad que bastante quemado con el nivel que tenemos, pero es lo que hay, por lo tanto, ya sabéis, después de haberme liado más de la cuenta, vamos a ir rápidamente a mirar los índices americanos, vamos a ir a mirar lo que he dicho antes, muy buenas acciones, también buscando esas oportunidades, y buscando esas oportunidades en zonas de soporte, así que ya no me lio más, ya sabéis, eso sí, me podéis encontrar en bolsafree.com, y también, por si no lo habíais visto, pues a nivel de esas ideas de inversión, si te interesa unirte a esas ideas de inversión, pongo mi granito de arena para intentar aportar lo máximo a la comunidad, ¿de acuerdo?, a esa comunidad inversora, a esa comunidad financiera, y una cuota mensual que no llega ni a tan solo un euro al día, ¿de acuerdo?, aquellos que estéis interesados, pues en esa suscripción a las ideas de inversión, pues aquí me tenéis, si queréis un poquito más, ya sabéis que no hago cursos, no vendo cursos milagrosos, ni muchísimo menos, pero sí que están esas sesiones de dudas, donde de una forma mucho más distendida, de una forma 100% personalizada, bueno, pues atacamos a esas zonas de la inversión, ¿no?, pues más conflictivas, aquellas zonas, pues que nos puedan hacer invertir con muchísima más confianza, y de una forma muchísimo más tranquila, ¿de acuerdo?, muchísima información en Twitter, en YouTube, por lo tanto, ese es mi lema, y de momento así lo mantengo, parece ser que vende más vender cursos, pero en mi caso, pues de momento me niego, sí que la verdad que tengo pensado hacer directos, tengo pensado hacer muchísimas cosas, ¿vale?, pero de momento todo sigue como está, el verano yo creo que va a seguir así, va a pasar así, así que, pues bueno, la verdad que esa suscripción a las ideas de inversión, si te animas, yo creo que estamos ante una, o sea, está ante una oferta realmente muy interesante, veremos cómo evolucionar, todo, y bueno, pues ahí la dejo, ya digo, aportando mi granito de arena lo máximo que puedo, ¿de acuerdo?, me tiro muchas horas, muchas veces mirando, buscando valores para los suscriptores, y considero, pues que sí que es cierto que intento tener, ni que sea una mínima recompensa en este sentido, ¿vale?, así que nada, ahora sí, no me lío nada más, en el blog de los buenos valores, de las buenas tendencias, en Rankia me podéis encontrar también, también está ese rincón bursátil en Rankia, con Humberto, jefe, economista en jefe de Rankia Latinoamérica, ¿de acuerdo?, así que, bueno, pues ahí estamos colaborando, y poquito a poco, ya digo, bolsa free, voy a hacer lo imposible para que siga creciendo y siga aportando valor a la comunidad, ¿de acuerdo?, así que ahora mismo, me voy a salir, como no, de aquí del medio, y vamos a empezar con los valores, ¿vale?, con los valores, con los tres índices americanos, NDX, en este caso, lo puse el otro día por Twitter, ¿vale?, esos soportes donde los veía o cómo podía evolucionar, y, perdón, y bueno, pues la verdad que no ha cambiado mucho, 5.70 hacia abajo, rompemos primera línea de soporte, esta semana, después de siete semanas seguidas, entrábamos en Canal Bajista, y ahora, pues bueno, después de un descanso de la semana pasada, esta semana, nos hemos vuelto a venir abajo, así que mucha precaución de cara a la próxima semana, con la Fed, con esa subida, nueva subida de tipos, veremos a ver cómo evoluciona, y ya digo, muchísima precaución, y ahora mismo, pues podríamos estar en torno a vigilar esos 11.220 para redondear zona de siguiente soporte, SPX, en este caso, ese Standard & Poor's 500, pues igual, ¿de acuerdo?, tenemos ese canal, esa zona, esa primera zona de soporte en esos 3.810, y si no, pues ya nos podríamos ir un poco a esos 3.750 aproximadamente, así que vemos que no ha cambiado nada, y que lo que estamos haciendo ahora son pullbacks a media, este pullback obviamente fue un poquito más fuerte para hacer esa zona alta del canal bajista, pero de momento hemos hecho nuevo pullback a esa media de diez semanas, y ahí nos hemos quedado, por lo tanto, muchísima precaución, muchísima paciencia, en este caso, antes de tomar en posiciones, igual, si nos vamos a lo que sería el, perdón, el Dow Jones Industrial, ¿vale?, que en este caso no tenía marcada esta segunda zona, pues bueno, la tenemos aquí, primera zona muy importante, esos 31.390 aproximadamente, segunda zona, ya de cara a la próxima semana, 30.286 aproximadamente, así que, mucha precaución, los tres índices esta semana, yo creo, estamos, bueno, ya lo comentaba la semana pasada, estábamos entre Pinto y Valdemoro, romper medias para seguir recuperando resistencias, o por el contrario, hacer pullback hasta media de diez semanas, y a partir de ahí volver a buscar zona baja, zona de soportes, entonces, así que, así nos hemos encontrado, y así hemos evolucionado esta semana, con esas fuertes caídas, ¿de acuerdo?, así que ahora, sin más, vamos a pasar a ver muy buenos valores, vamos a pasar a ver valores que lo están haciendo bastante bien, y el primero de ellos, a nivel de energía, en el, bueno, energía con carbón, ¿vale?, pues tenemos ARCH, ¿vale?, así que, simplemente por este valor, creo que sería muy interesante una, un retweet, una, una difusión, compartir, un like, un comentario, ¿vale?, todas estas cosas, si tienes amigos que estén invirtiendo, familiares, pues, me parecería realmente interesante, pues, que les aconsejaras este canal, para que vean buenos valores, para que vean buenas tendencias, y sobre todo, para que no compren ninguna basura bursátil, como siempre digo, así que, en este caso, no hemos hecho una envolvente, pero sí que me parece muy interesante esos 175,24, ¿de acuerdo?, ahí podríamos tener una zona realmente interesante, y para mí, la zona a vigilar, zona de stop, estaría entre esos 143,95 y media de 20 semanas, 139,30, por lo tanto, primer valor que vemos en bolsa free, en el repaso semanal, y la verdad que me parece que es un valor espectacular, un auténtico cañonazo, el segundo, y hablando de cañonazos, pues, un valor de ese sector armamentístico, también lo hace muy bien, intenta romper resistencia de máximo histórico, 489, no ha podido con ella, se ha venido un poquito más abajo, por lo tanto, seguimos vigilando esa zona de 489, ¿de acuerdo?, también comentaba, en alguna ocasión, esta otra zona, con este doble techo, en torno a los 4,75,49, así que sería también zona de, si no habéis entrado, si no habéis visto algún otro repaso semanal, o algún tuit, comentando este valor, ¿de acuerdo?, pues, lo volvemos a tener en zona muy interesante, en esos 4,75,49, si prefieres no esperarte a máximos históricos, ¿vale?, vigilaría los 4,29,78, sin ningún tipo de duda, como zona de stop loss, JNJ, otro de esos megagigantes, que lo sigue haciendo relativamente bien, ¿de acuerdo?, y en este caso apoyamos en media de 30 semanas, no debería perder esa zona de 30 semanas, y para mí vuelve a ser zona de opportunity, tenemos objetivo hacia 199, ¿de acuerdo?, ahí súper interesante, pero nuevamente romper esos 175,43, para mí sería zona de opportunity, porque es un valor de largo plazo, porque es un valor que ha sufrido ya muchísimas crisis, y por crisis, perdón, y porque es un valor que, obviamente, JNJ, a priori, es un valor que va a conseguir, o que va a seguir haciendo productos, vendiendo productos, y, pues, bueno, obviamente, esos productos siempre van a ser de primera necesidad, ¿vale?, y entre comillas, o sea que, bueno, pues ahí lo tenemos, haciéndolo muy bien, y me parece un valor realmente, realmente interesante. Pasamos a otro WRB, que lo comentaba también ya en las dos últimas semanas anteriores, ¿de acuerdo?, lo comentaba esta semana aquí, con este pedazo de vela, y esta semana, pues, bueno, rompe, solo se deja un 3,33, aunque parece que la vela es realmente espectacular, pero me parece un valor que continúa siendo espectacular, a tener muy en cuenta si rompe 71,53, ¿de acuerdo?, parece un valor realmente interesante, por ahora se apoya media de 10 semanas, también me parece muy bueno, pero la media que yo vigilaría más sería esa media de 20 semanas, 64,99 ahora mismo, por lo tanto, si vuelve a romper 71,53, para mí, sería una zona a tener en cuenta, y una zona a tomar posición en este valor, que ya digo, sector seguros lo está haciendo francamente bien. Pasamos ahora a otro, en este caso ED, está ahí también en una consolidación, ¿vale?, esta zona de, después de haber roto máximos históricos, pues, ahora estamos en un poquito de descanso, veremos si acaba de hacer throwback a media de 20 semanas, en torno a los 91,59, 90, 22 aproximadamente, y a partir de ahí, pues, si volvemos a retomar nuevamente esa senda alcista, ¿vale?, es verdad que el sector de utilities, el sector de energéticas en general, ¿vale?, pues, lo ha hecho muy bien estas últimas semanas, ha tirado muchísimo del carro, por decirlo así, ha habido acciones que lo han hecho muy bien, con 30, 35, 40% de rentabilidad, ¿vale?, y entonces, pues, bueno, ahora es normal que estemos cayendo un poquito y estemos haciendo esos throwbacks, pues, bueno, para quitar manos débiles, para aquellos que quieran o que descubran el valor puedan volver a incorporarlo en cartera o en esa zona de throwback con máximos históricos, así que, bueno, es algo bastante, bueno, bastante sano en ese sentido, ¿vale?, siempre y cuando no vaya a muchísimo más. Este era ED, otro valor, el que quería comentar, por ejemplo, DINO, un valor, perdón, que había comentado aproximadamente el 10 de mayo, es decir, hace ahora mismo un mes aproximadamente, y es uno de esos valores, pues, que han tirado muchísimo, muchísimo del carro, ¿vale?, aproximadamente, en este caso hemos llegado a subir casi un 40%, ¿vale?, hemos cerrado ahora un 33%, bueno, pues, la verdad que un valor que lo ha hecho muy bien y que ahora sería posible que necesitara, ¿vale?, después incluso de haber vuelto a hacer, en este caso, perdón, estos máximos, a ver, perdón, aquí, perfecto, estos máximos de finales de 2019, pues, bueno, ahora nos sería de extrañar que hiciéramos un descanso, ¿de acuerdo?, teníamos un primer impulso alcista y el segundo impulso, pues, ha sido realmente, ¡pam!, del tirón, súper vertical y ahora, la verdad que sería muy interesante un descanso, incluso, si nos vamos a vela diaria, podemos ver con estas dos velas de aquí, diarias, esta vela que indica, pues, que ya a nivel alcista no podemos conseguir más y que se empiezan a imponer los bajistas, ¿de acuerdo?, pues, a partir de ahí, pues, veremos un poquito cómo evoluciona y ese throwback hacia dónde puede llegar, pero vemos que Dino lo ha hecho muy bien, ha tirado muy bien del carro, como podemos comprobar, había hecho una, dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas, ha hecho ya consecutivas tirando hacia arriba, por lo tanto, yo creo que un descanso sería absolutamente sano y es absolutamente necesario para intentar luego continuar con la subida. Así que, Dino, otro valor que ahora toca esperar, mal timing de compra, pero puede ser realmente interesante. Otro que lo está haciendo muy bien, en este caso, AutoZone, ¿de acuerdo?, zone a nivel retain de automóviles, pues, bueno, lo comentaba hace un par de días, en esos cierres diarios también en YouTube, pues, bueno, ahora se rompe los 2.110, me parecen igual de interesantes, primer objetivo 2.267, veremos cómo evoluciona y veremos si mantiene las medias semanales y a partir de ahí los 1.767, por lo tanto, Azo, otro valor muy interesante, otro valor a vigilar y otro valor que lo está haciendo realmente bien. SU también a nivel utility, ¿vale?, pues, lo está haciendo también muy bien, como podemos comprobar, bueno, tenemos un objetivo súper alto en este caso, pero no sería extrañar un descanso, veníamos de un rango lateral bastante, bastante largo, desde 2012, un rango lateral muy, muy fuerte, veremos si tiene energía suficiente como para tirar hacia arriba, pero ahora mismo yo vigilaría, tendría prudencia, no es el mejor timing de compra, ¿de acuerdo?, un buen timing, pues, era en esta zona de rotura de aquí, si acaso, en esta zona de rotura de aquí, 37.58, ¿vale?, pero ahora mismo yo esperaría y vigilaría media de 10 semanas y también esos 34.63 como zonas de stop loss, por lo tanto, SU, otro valor que vemos que lo ha hecho muy bien, pero que ahora toca precaución, toca paciencia y toca ver un poquito cómo evoluciona. Otro, en este caso, de ese transporte marítimo que lo está haciendo muy bien, pues, bueno, teníamos claramente este rango lateral con este doble suelo, con ese múltiple techo por aquí, 16.68, zona de opportunity, objetivo a 20.25 y, bueno, pues, esta semana de más a menos, con volumen, vigilaría, precaución, para mí el stop en torno a la media de las tres medias, prácticamente, 15, perdón, 85, 15.73, media de 30 semanas, sería lo más sensato, por decirlo así, y, obviamente, si vas a estar más cómodo, se puede también tomar posición en máximos de esta semana para ir a buscar, ya digo, esos 20.25, esos máximos o ese objetivo alcista por rotura de este rango lateral. Así que, CPLP, otro valor que podemos tener muy en cuenta y que lo está haciendo bastante, bastante bien. Y otro valor que también lo está haciendo muy bien es DK, ¿de acuerdo? Igual, perdón, mucha, mucha precaución por estos, e igual, por estas mechas superiores, muchísimo volumen, por lo tanto, parece, veremos a ver si conseguimos llegar a esta primera zona de resistencia, 38.54 y si luego ya conseguimos llegar a esta zona de objetivo por rango lateral, ¿de acuerdo? 48, rotura de este rango lateral, este doble suelo de aquí, 48.71. Veremos a ver si el sector tiene fuerza suficiente como para llegar a cotas, a esas cotas tan, tan altas, ¿vale? Eso sí, yo ahora mismo, según si estáis ya dentro del valor o no, pero vigilaría 27 aproximadamente, media, 10 semanas, 26, esta zona que había sido, o que fue en su día, zona de resistencia, ahora debería ser un soporte muy claro. Eso sí, estamos en 33, por lo tanto, hay una caída bastante interesante y, si no, lo más sensato es poner stop and break even, sea un 5%, un 8, un 10, ¿vale? Más o menos y, entonces, ya nos quedamos absolutamente tranquilos. Por lo tanto, Deca, otro valor que lo está haciendo realmente bien. Vamos a pasar ahora mismo a valores de muy largo plazo, ¿vale? Valores que son auténticos cañones de largo plazo, valores que lo están haciendo realmente bien y el primero de ellos es Microsoft, ¿de acuerdo? ¿Por qué quería comentar Microsoft? Porque tenemos un tema muy interesante aquí, ¿de acuerdo? Tenemos una zona muy interesante, vemos la caída, vemos esos pullbacks a lo que sería las medias, como esta semana también ha hecho y deberíamos vigilar, ¿de acuerdo? Lo vamos a hacer, que sea más grande, sea más pequeño, desde estos mínimos de agosto del 2015, una línea de tendencia, ¿de acuerdo? Esa zona baja, ese soporte tan, tan bueno, tan interesante que ahora mismo, pues con la que está cayendo, podríamos irnos en torno a la zona de esos 210 dólares, ¿de acuerdo? Aproximadamente 210 dólares, aproximadamente. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir simplemente, simplemente, perdón, que estaríamos, ahora me he equivocado yo, perdón, no sé por qué he hecho esto, quería medir de máximo, si nos vamos a esta zona que comentaba, que estaríamos hablando de un 40% de caída, ¿de acuerdo? Por lo tanto, sería un valor de esos que podríamos vigilar, realmente, si ya estamos en una zona entre estos 242, aquí tenemos unos mínimos 235, que bueno, que ahí ya podría ser una zona interesante, ¿vale? Esta zona de ahora también es interesante, porque donde la encontramos. Pero, una zona muy importante, muy clave, sería esta línea de tendencia de larguísimo plazo, ¿de acuerdo? Ahí, ya digo, en torno a esos 210, sería una zona a respetar muchísimo, a vigilar muchísimo. Veremos qué ocurre, veremos cómo evoluciona el mercado, veremos si el mercado sigue dándonos, pues, esos canales bajistas, ¿de acuerdo? De momento, aquí teníamos un máximo, aquí teníamos otro, ¿vale? Pero, si nos vamos a, digamos, cerrar un poquito más esos, perdón, esos máximos, a ver que me deje el ratón ahora mismo, ¿vale? Perfecto. Tendríamos un canal por un lado, ¿vale? Una zona alta, una zona de resistencias y por el otro lado tendríamos este, otro zona de soporte, zona baja de este canal bajista en el que está inmerso en Microsoft. Así que, bueno, pues, primero podríamos llegar en torno a esos 240, como comentaba, ¿vale? Antes de hacer el canal, como comentaba, 240, 242 aproximadamente y a partir de ahí, pues, bueno, veremos cómo evoluciona y, ya digo, a vigilar muchos 210. Pasamos ahora muy rápidamente, porque la verdad que aquí no hay mucho que decir, Facebook ha cambiado ya hasta su ticker, ahora es meta y, bueno, pues, en este caso no tiene nada que ver con, perdón, con Microsoft y, bueno, pues, estamos inmersos ya desde esta zona de aquí, en ese canal bajista, así que simplemente queda esperar ahora, perdiendo esto en mínimo ya de hoy, de esta semana, hoy viernes, pues, ya no, parece que nos podemos ir claramente en torno a esos 153, si es alguna semana más, en torno a esos 150 en Facebook, ¿vale? Yo ahora mismo no tomaría ninguna posición en Facebook. AMZN, otro valor en este caso, con ese split que ha hecho esta semana, pues, bueno, ya algunos ya comentaban en tono irónico, ¿no? En tono de humor, humor negro ese caso, pues, que ya había hecho el split antes de tiempo Amazon y la verdad, pues, que, bueno, es lo que parecía, ¿no? Porque estaba ya, pues, en esa zona bajista, estaba ya ahora pensando aquí, no quitaba lo del tema dividendos y tal por si me salía lo del sin el split, pero, bueno, la cuestión es que más o menos es lo mismo que estaba a otros precios, rango lateral, rotura de rango lateral, objetivo bajista, sin ningún tipo de duda que se cumple y ahora mismo, pues, deberíamos, bueno, respetar sin ningún tipo de duda, estos 101, 101 dólares aproximadamente, al que si no, pues, podríamos ir a mirar, pues, cuotas un poquito más bajas, en torno a esos 90, yo creo que prácticamente 90, 84, bueno, prácticamente podríamos estar en torno a 10 dólares, de 10 dólares en 10 dólares, así que mucha precaución, de momento, yo aún, pues, por la gran caída no veo el canal, lo veo demasiado vertical, por lo tanto, veremos a ver si las medias se hacen un poquito más suaves antes de, igual, tocar nuevamente en esa zona baja, que aquí, igual, sí que la zona baja no es tan, 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 tan vertical, aquí tenemos ya luego un mínimo, aquí tenemos el otro mínimo, por lo tanto, a ver, perdón, perfecto, el otro mínimo, así que lo he dicho, 101, y si no, pues, prácticamente esos 90 dólares, donde podríamos vigilar, vale, la zona alta, yo lo veo demasiado, demasiado vertical todavía, así que, bueno, pues, mucha precaución, pero, en este caso, de momento, con este split, no le ha sentado del todo bien a Amazon, aunque ya venía haciéndolo mal, de acuerdo, pasamos ahora rápidamente a Disney, otro valor que yo, ahora mismo, la verdad, que no, no tomaría posición en Disney, Disney, no compraría, personalmente, estamos en mínimos de, del mínimo que hizo en ese diciembre de 2018, de acuerdo, y bueno, pues, la verdad que todo hace indicar que podríamos irnos a mínimos de septiembre del 2017, en torno a esos 92, 93, 92, 81, 93 dólares aproximadamente, vale, si no, obviamente, ya, pues, ir a visitar lo que serían mínimos de 2020, la verdad es que sería, bueno, pinta que sería bastante salvaje, eh, pinta que sería bastante salvaje, ya que, bueno, pues, desde máximos hasta mínimos, estamos hablando de un 61% de caída, tela marinera, aquellos que no hayan puesto stop loss, aquellos que, eh, bueno, pues, no sé, que piensen cualquier historia, ¿no?, de cualquier acción, siempre para mí hay que poner stop loss, no tengo ningún tipo de duda, por lo tanto, Disney, mucha precaución, 8.50 abajo esta semana, la verdad que ha sido bastante duro, no excesivo volumen, pero mucha, mucha precaución, veremos a ver cómo evoluciona, y veremos a ver si vemos esos 93 aproximadamente, pasamos a XP, un valor que me parece muy interesante, ya que, en este caso, vale, como tantos otros, eh, no tengo duda, ya puse por Twitter, que es un valor mucho más volátil, para mí, que Visa, y que, y que Mastercard, ¿de acuerdo?, pero para mí es un valor ahora que lo está haciendo bastante bien, que se está comportando, y que es de momento, ¿vale?, de momento, no lo vamos a decir muy alto, por si acaso, pero de momento mantiene este gran rango lateral, así que, muy importante no perder los 149.51, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo?, muy importante no perder esa zona, ya que si no, teníamos aquí este doble techo, que luego coincidió aquí a la perfección de soporte, podríamos ir a visitar los 133.90 aproximadamente, pero sí que es cierto que estamos en un valor en el que el largo plazo funciona, ha funcionado, eh, y que veremos a ver el tema de crédito, cómo va con las tarjetas, pues el que American Express es bastante más selecta que Visa y Mastercard, ¿vale?, pero veremos a ver cómo evoluciona y cómo le sienta todo el tema de esa inflación, de estar un poquito más atados de esa subida de tipos, así que a ver un poquito cómo evoluciona, pero sí que es cierto que en torno a esos 149.50, 150, bueno, podría ser una zona que si va con compras o con tu metodología de compras en soportes, podría ser una primera zona interesante para tomar una primera posición, así que American Express, otro valor que dejo ahí en otro soporte y que tiene pinta, para mí, un poquito interesante, ¿vale? Pasamos ahora a otro, en este caso PG, Procter & Gamble, igual, ¿vale?, lo está haciendo muy bien y desde 2020 tenemos esta línea, ¿de acuerdo?, este soporte que teníamos marcado, pues bueno, de momento está tocando en esa zona, vemos que en la última caída, la última zona de caída, ¿vale?, el volumen ha ido disminuyendo un poquito, por lo tanto, bueno, que el volumen disminuya cuando estamos llegando a zona de soporte siempre suele ser o casi siempre suele ser buen síntoma, ¿vale?, así que tendría mucha precaución, una pequeña toma de posición, perdón, podría ser en esta zona de soporte, ¿vale?, ahí aproximadamente y de un inicio vigilaría no perder 135, ¿vale?, de un segundo inicio, pues vigilaría no perder los 128 aproximadamente, así que serían esas zonas que yo vigilaría y que, bueno, pues que tendría bastante en cuenta, pero es verdad que Procter & Gamble es un valor de muy largo plazo, es un valor que lo ha seguido haciendo muy bien, es un valor que va a seguir vendiendo sus productos y que, por lo tanto, pues bueno, veremos un poquito a ver cómo evolucionan esas ventas de cara a próximos resultados, ¿vale?, pero es un valor que me parecía muy interesante, ya he dicho al principio que iba a traer valores que están ahí en esas zonas de soporte muy interesantes y otro valor que está también haciéndolo bastante bien, que está aguantando bastante bien la caída, sería Coca-Cola, ¿de acuerdo?, sería Coca-Cola, que igual lo está haciendo bastante bien, que incluso nos podríamos ir, pues bueno, después de haber hecho, perdón, estos mínimos, ¿de acuerdo?, pues bueno, lo tenemos ahí en esa línea de soporte, lleva tiempo que ha perdido un poquito la media de 30 semanas, pero luego ha recuperado enseguida, así que un poquito de precaución en Coca-Cola, veremos esos 59,66 si ejercen de buen soporte, sino también tendríamos aproximadamente esta zona baja de la línea de tendencia en torno a esos 55 dólares aproximadamente, así que Coca-Cola otro valor que lo está haciendo bastante bien y como no, pues su rival, su contrincante, aquella con la que se reparten la gran mayoría de beneficios, ¿no?, dentro de este sector que también ha dado dividendo en este caso, por lo tanto, ajustamos un poquito esa zona de máximos, aunque bueno, tengo esta por el tema del envolvente, ¿de acuerdo?, ya sabéis, tema del envolvente, en este caso, esta envolvente, pese a que la vela, pues obviamente era un poquito de rechazo en máximos y tal, marcaba precaución, dio zona de compra nuevamente por la envolvente, pero en este caso tiró hacia abajo, ¿vale?, luego hemos vuelto a tener otra envolvente aquí, a mediados de mayo, que veremos si esta envolvente, pues es interesante rompiendo esa zona, como digo, de máximos 175,08 y bueno, pues ahora mismo vigilaría esta zona, perdón, esta zona, a ver, aquí una primera zona y una segunda zona nos podríamos ir aquí, perfecto, ¿vale?, esta siguiente zona, 155 aproximadamente, 146 también aproximadamente, así que otro valor que lo está haciendo bastante bien y que lo podemos encontrar ahí muy cerquita ya de una zona de soporte, ¿vale?, mucha precaución también porque aquí obviamente podemos estar ante, a ver, ¿vale?, este, bueno, pues este múltiple techo, en este caso triple techo, cuádruple techo aproximadamente, que si lo juntamos, lo unimos, pues a esta zona de suelo, pues también nos podría dar objetivo bajista, así que mucha precaución en este caso, pero bueno, la verdad que de momento es un valor que está aguantando, igual que Coca-Cola, está aguantando bastante bien y que no hay duda, pues que, aunque hayan habido crisis, aunque haya habido de todo, pues el valor en el muy largo plazo, con caídas realmente importantes, pues lo ha hecho bastante bien, ¿de acuerdo?, bueno, poco más lo dicho, si te ha parecido interesante el repaso semanal, si crees que puede ayudar a otros inversores, pues como siempre suscríbete, ayúdame a difundir, like, campanita, bla, bla, todo eso que se suele decir, ¿de acuerdo?, pero yo creo que lo más importante es que me ayudéis a difundir, como siempre, para que nadie compre, compre, perdón, basuras bursátiles, buenos valores, buenas tendencias, muchos valores en zona de opportunity o muy cercana, valores en zona de soporte también, por si va con tu metodología, ¿de acuerdo?, así que de momento, poquito más, veremos a ver cómo evoluciona, se están cociendo muchas posibles cositas para bolsa free, de novedades, de a ver cómo evoluciona, tenemos ahora el verano por delante para ir tratando todo poquito a poco, os pido un pelincín de paciencia en este sentido, ya sabéis, bolsa free, hoy me he puesto un poquito de verde, siempre esperanza, siempre positivismo, siempre intentando ver el lado bueno y las buenas acciones, ¿de acuerdo?, así que ya sabéis, os espero en comentarios, os espero en twitter, cualquier valor, cualquier cosita que necesitéis, pues ahí estaré, ¿de acuerdo?, saludos, que vaya muy bien, buen fin de semana y nos vemos en un próximo vídeo, en un próximo repaso, en un próximo space, en un próximo directo, nos iremos viendo para aportar valor a la comunidad financiera, un saludo, que vaya muy bien, hasta luego.